¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA ya aprueba las medidas excepcionales para la Fórmula 1 por el coronavirus y bueno, han sido numerosos cambios bajo la premisa de salvaguardar el motorsport mundial durante esta pandemia y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el Consejo Mundial del Motorsport ya aprobó los cambios que las normas que la Fórmula 1 había propuesto más bien acortados con los distintos equipos que forman parte de la parrilla bueno, las medidas están orientadas básicamente a reducir los costes tanto de la presente temporada como también de la próxima así como a ganar flexibilidad a la hora de introducir cambios bueno, en lugar de necesitar unanimidad para realizar estos cambios solo será necesario el 60% de apoyo siempre con el fin de aumentar la flexibilidad si bien dichos cambios quedarían igual sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Motorsport se suprime el artículo 5.5 por el cual tanto la FIA como la Fórmula 1 ya no necesitan la aprobación de los equipos para realizar cambios en el calendario poder al que los equipos renunciaron a cambio de moratoría reglamentaria bueno, se realizan cambios en el artículo 10.5 referentes a los test realizados con los vehículos actuales y bueno, también variarían ligeramente en su forma bueno, se habilita la posibilidad de variar ese número de componentes de la unidad de potencia a usar dependiendo de cuantas pruebas conformen finalmente el calendario de 2020 bueno, y está prohibido trabajar la aerodinámica al año 2022 se está prohibiendo ya el desarrollo aerodinámico de los vehículos del año 2022 durante este año 2020 el Consejo Mundial del Motorsport ratifica la ya anunciada moratoría del reglamento técnico previsto para 2021 hasta la temporada 2022 dejando aún abierto que los componentes van a quedar congelados para el próximo año es decir, la temporada 2021 sin moratoria para el DAS de Mercedes se prohíbe el uso del dispositivo de AS para la temporada 2021 dependiente de la moratoría del reglamento técnico y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao